Antes de nada queremos daros la bienvenida a todas las personas que hoy nos hemos congregado aquí. Somos 40 y tantas personas ahora mismo. Hoy tenemos el gusto de inaugurar además con esta tertulia la campaña Andalucía Justa y Resiliente está en la primera actividad. Por ello antes de iniciar la tertulia nos gustaría dedicar unas palabras a la campaña en la que se enmarca esta actividad y presentar al equipo humano que estamos detrás de la organización de este evento. Contaros que la organización de Andalucía Justa y Resiliente venimos trabajando activamente y de forma participativa desde el pasado mes de enero alrededor de una treintena de personas de todo el territorio andaluz de las ocho provincias y más de 15 organizaciones andaluzas. La campaña cuenta con el impulso de Solidaridad Internacional Andalucía, organización en la que trabajamos las dos personas coordinadoras de la campaña que somos Sergio Álvarez de Neira que hoy está a los mandos en la parte técnica. Hola Sergio. Hola, buenas. Y también Marco Rivero que es quien os habla en este momento para haceros la presentación del evento. Por otro lado deciros que esta nueva fase de la campaña al igual que la realizada previamente en el año 2017 cuenta con la financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y bueno, muy brevemente comentaros que Andalucía Justa y Resiliente es una campaña de sensibilización y movilización ciudadana con la que buscamos por un lado crear conciencia acerca del actual proceso de colapso de la civilización industrial una vez que ya hemos sobrepasado los límites biofísicos del planeta y en particular el pico de extracción de petróleo a nivel global y por otro lado impulsar y fortalecer la autoorganización y movilización ciudadana para poder construir resiliencia en las poblaciones y en los territorios andaluces en este complicado escenario y hacerlo pues con criterios de justicia social y ecológica desde una mirada interseccional en lo local y en lo global. Toda la información de la campaña la podéis encontrar en nuestra web en www.andaluciaresiliente.net y podéis seguirnos también en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter y en los canales de Telegram y WhatsApp. Ahora antes de empezar nos gustaría explicaros brevemente pues cómo se va a desarrollar la tertulia, las personas que van a participar y cómo desde el público también podéis participar planteando vuestras preguntas a través del chat. Después de esta introducción y presentación en primer lugar celebraremos la tertulia con las cuatro personas invitadas que durará una hora y cuarto aproximadamente, es decir, hasta las seis y media aproximadamente. Para ello desde el grupo motor 2 de la campaña, que es el grupo encargado de generar espacios como este que nos permitan indagar y debatir sobre las distintas estrategias para poder colapsar mejor, hemos preparado cuatro preguntas que lanzaremos a nuestras invitadas. Cada una de estas preguntas será planteada por una persona diferente, todas ellas integrantes del grupo motor 2. En concreto las preguntas serán lanzadas por Eduardo, hola Eduardo, ¿estás por ahí? Hola. También por Che, hola Che, ¿conseguiste conectarte? ¿Estás por ahí? Che tenía problemas de conexión, entonces quizás todavía no se haya podido conectar. También la lanzará Silvia, hola Silvia, ¿estás por ahí? Sí, hola, ¿qué tal? Y finalmente también por Leticia. Hola Leticia. Hola Marco, y a todos y a todas. Pues bien, para responder a cada una de las preguntas, las personas invitadas de la tertulia tendrán unos cuatro minutos aproximadamente por cada pregunta y para cuidar los tiempos vamos a contar también con la ayuda de Fono de Alumbra, que es la persona que también nos está apoyando a este grupo motor con la facilitación de nuestras reuniones. Hola Fono, ¿nos podrías contar un poco cómo vas a cuidar los tiempos y a moderar la tertulia? Hola, muy buenas, buenas tardes. Sí, pues como tenemos cuatro minutos para poder responder a cada pregunta, bueno pues iré un poco controlando en que no nos desfasemos mucho, ¿no? Tratando de no ser muy estricto pero tampoco muy laxo, viendo ahí un poco, dependiendo de cómo vayan las cosas, igual tengo que intervenir, igual no, igual cada cual es consciente un poco del tiempo y puede ver. Pero si veo que la cosa se dilata pues entraré igual a decir entre cada respuesta. Y luego lo que sí que haré es cuando vayamos terminando los aproximadamente 15 o 18 minutos de cada bloque, pues ahí sí que cerraré cuando veamos que estamos llegando a eso para que eso se alargue. Recordar también que luego al final tenemos una media hora para poder responder a preguntas o cosas que se hayan podido quedar en el tintero. Muy bien. Vale, pues una vez posteriormente, una vez que hayamos abordado las cuatro preguntas, tendremos unos 30 minutos aproximadamente para abordar las cuestiones que queráis plantear desde el chat y que estará recogiendo nuestro compañero Fernando. Hola Fernando, ¿estás por ahí? Sí, hola, aquí estoy. Saludos a todo el mundo de los que estoy viendo llegar. En este sentido, informaros que las preguntas las podéis ir escribiendo desde el inicio y a lo largo de la tertulia a través del chat. Pues bien, ya casi estamos, así que antes de empezar os queremos presentar a las cuatro personas invitadas que forman hoy un panel de lujo para abordar la temática de la que queremos hablar y que no es otra que la de los pactos verdes que se están fraguando en Europa y que pueden condicionar enormemente los escenarios de justicia y resiliencia social y ambiental tanto a nivel local como a nivel global. Y para hablar de todo esto, hoy tenemos a Adriana Guzmán Arroyo. Adriana es hija de Amparo y nieta de Teresa, aymara, lesbiana, feminista, educadora popular, radialista, parte de la Organización Feminismo Comunitario Antipatriarcal y de Feministas del Aví Ayala, autora del libro Descolonizar la Memoria, Descolonizar los Feminismos y ha sido parte de los procesos de autonomías indígenas originarias campesinas en el Estado Plurinacional de Bolivia. Bienvenida, Adriana. Adriana, ¿nos escuchas? Sí, Azki Arumakipanaya, muchas gracias por la convocatoria que estoy escuchando. Muchas gracias, Adriana, por estar aquí con nosotras. También está Alphonse Pérez. Alphonse es miembro del Observatorio de la Deuda en la Globalización y centra su trabajo en el análisis y la incidencia en la política energética y climática. Recientemente ha publicado el libro Pactos Verdes en tiempos de pandemia, un libro imprescindible que podéis solicitar o descargar gratuitamente desde la página de la web del Observatorio. El libro es una revisión crítica del concepto del Green New Deal, del Pacto Verde Europeo y de los planes de recuperación, a la vez que una invitación a no ser meras espectadoras de este futuro que se está describiendo ahora. Bienvenido, Alphonse. Hola, buena tarde, buenas tardes. También está hoy con nosotras Blanca Ruibal. Blanca viene de una aldea de Galicia y vive ahora en un pueblo de la Comunidad de Madrid. La agroecología, la soberanía alimentaria y las luchas campesinas siempre han sido sus principales intereses y donde ha militado activamente. Actualmente es la coordinadora de Amigos de la Tierra, asociación perteneciente a Amigos de la Tierra Internacional, que es la mayor red de grupos ecologistas de base del mundo. Bienvenida, Blanca. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Y también está con nosotras Ricardo Mastini. Ricardo es investigador en Economía Ecológica y Ecología Política en el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es asesor de políticas de la campaña internacional Green New Deal for Europe y revisor del sexto informe de evaluación del IPCC. Actualmente es miembro del colectivo académico Research and Growth y de la red internacional Wellbeing Economy Alliance. Bienvenido, Ricardo. Gracias, Marcos. Y buenos días a todos. Pues nada, hechas ya todas las presentaciones, damos la palabra a Eduardo para que pueda plantear la primera cuestión. Así que cuando quieras, Eduardo, adelante. Gracias, Marcos. Buenas tardes. Entonces, queríamos comenzar el primer bloque de preguntas realizando un contraste entre dos procesos. Por una parte, tenemos el proceso de desarrollo de la crisis que podríamos llamar ecosocial y por otra parte, tenemos el desarrollo de un conjunto de estrategias institucionales. Quizá sería conveniente ubicar estos dos procesos históricamente. Comenzamos en los años 70, en 1972, con un primer informe sobre los límites del crecimiento. En ese informe ya encontramos un aviso clarísimo de lo que estaba por venir. Y también en el 1972 se organiza la Conferencia de Estocolmo, que es el primer por la ONU y es el primer encuentro en el que ya aparecen estrategias para intentar paliar los problemas socioambientales. Yo voy a recalcar esta idea. Llevamos 50 años, 50 años, en los que simultáneamente se están desarrollando estos dos procesos. Es decir, 50 años en los que, por una parte, los científicos, los expertos que trabajan estos temas, nos avisan de que la degradación y la profundización de la crisis, pues, no se para. Y por otra parte, llevamos 50 años con declaraciones institucionales y puestas en marcha de estrategias para, en principio, para paliar dicha crisis. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, pues, en el ámbito institucional lo que tenemos es una agenda que podríamos denominar del liberalismo verde, donde habría que incluir, por supuesto, el Green New Deal, habría que incluir el Pacto Verde Europeo, habría que incluir los ODS y la Agenda 2030 de la ONU y propuestas como las del Foro de Davos, de una especie de nueva revolución, la Cuarta Revolución Industrial, organizada sobre lo digital. Estas iniciativas institucionales las podemos contraponer con lo que está pasando en el ámbito del desarrollo de la propia crisis ecosocial. ¿Qué tenemos ahí? Pues, tenemos una aceleración del cambio climático, es decir, cada vez tenemos más gases de efecto invernadero en la atmósfera, sigue aumentando, cada vez tenemos más ecosistemas degradados y suelos degradados que impiden funcionar a estos suelos y estos ecosistemas como sumideros de carbono, cada vez tenemos más deforestación, cada vez tenemos más agotamiento de los recursos con una crisis energética en puertas, por motivo de haber sobrepasado ya el pico del petróleo, cada vez tenemos más incremento de la desigualdad social, es decir, ese es el panorama. Frente a ello, las políticas concretas, pues son las de siempre, son políticas que favorecen a las multinacionales por encima del bien común. Ahora, aquí en España se está discutiendo la ley del cambio climático, a qué se van a dedicar los dineros que vienen de Europa por la crisis de la COVID, o las políticas puestas en marcha a partir del encuentro que hubo en París, el acuerdo de París sobre el cambio climático. Solamente recordar que hace cinco años que se firmó el acuerdo y solamente un 40% de los países firmantes han hecho alguna poquita cosa en relación con el cambio climático, sin ninguna política seria ni de fijación de carbono ni de disminución de la emisión de gases de efecto invernadero. Este es un poquito el panorama que queríamos mostrar para pasar quizás a las dos preguntas claves. Yo, vamos, estoy convencido de que cualquiera de las cuatro personas que estéis aquí podéis hablar sobre estos temas, pero quizás dirigiría las preguntas primero a Blanca, por ser, digamos, más representante de cómo está el debate de estos temas ahora mismo en los movimientos ecologistas. A mí me preocupa mucho y nos preocupa mucho el tema. Las dos preguntas serían, ¿podemos hablar de un balance positivo contrastando las estrategias propuestas por el reformismo verde durante estos últimos 50 años con el progresivo deterioro de la situación ecosocial? ¿El balance sería positivo? Y segunda pregunta, ¿en qué medida pensáis que podemos y debemos confiar en la capacidad del sistema capitalista para enfrentar el reto del choque de nuestra civilización por los límites biofísicos? Si quieres, Blanca, o cualquiera de los compas, todos estáis invitados a participar, pero ahí van las dos preguntitas. Gracias. Vale, pues acepto la propuesta de empezar yo. Seré breve y que me complementen aquí mis compas de mesa, que son lo más también. Por supuesto que el balance no es positivo, porque los hechos en cuanto a emisiones, destrucción de ecosistemas, etcétera, están ahí y por lo tanto no es realista hablar de un balance positivo y por supuesto no podemos confiar en el sistema capitalista para avanzar en esto. Sí que no lo consideraría un balance positivo, pero sí me parece importante en este contexto que también ha presentado José Eduardo, el que sí que en estos 50 años se ha ganado un cierto consenso. Creo que ese consenso es precisamente el Green New Deal, los nuevos pactos verdes. ¿Cuál es ese consenso? El consenso de que hay que actuar, de que ya estamos llegando a los límites físicos del planeta o algunos ya los hemos sobrepasado y por lo tanto hay que actuar y hay que emprender cambios. Creo que sí hay un consenso en que estamos en una crisis ecológica, igual que ha habido desde hace un año un consenso de que estamos sufriendo una grave crisis sanitaria. Sin embargo, creo que no hay un consenso en algo que también ha mencionado Eduardo y que seguramente todas compartimos aquí y es que nos hallamos ante una crisis de civilización. Y como nos hallamos ante una crisis de civilización, la única solución real para avanzar y salir de esa crisis de civilización es efectivamente imaginar sistemas económicos diferentes del capitalista. Por supuesto, esta es la tarea, imaginar otras relaciones económicas, otro sistema que no sea el capitalista y destacaría también que coincide con el marco temporal que nos han planteado en las últimas décadas el embate neoliberal que ha ahondado enormemente la desigualdad y particularmente ha ahondado mucho en los últimos 40 años en el enorme poder que tienen las empresas. El poder económico, el acaparamiento inmenso de los medios de producción, sabemos que estamos ante un poder cada vez más concentrado y también cada vez una mayor influencia en las políticas públicas. Por lo tanto, solo rompiendo esa dinámica, repartiendo ese poder que en los últimos 40 años, además históricamente en el capitalismo, han acumulado las empresas, vamos a salir de esta crisis de civilización y creo que eso es una de las claves de cualquier agenda verde, repartir poder, solo hay una manera de repartir poder que es devolvérselo a la ciudadanía poniendo en marcha las soluciones que ponen el centro de las políticas a las personas y al planeta. Next. Siguiente persona. Gracias. Si alguna de las personas ponentes o participantes quiere... Defender el capitalismo. Lo que nos preocupa desde la organización es el tema de los plazos y de las urgencias. No sé si sobre esto algunas de vosotras podéis hablar, porque ¿estamos todavía a tiempo de reformar el capitalismo? Esa sería una pregunta que nos parece clave. Igual me movía entre la educación de esperar si las compañeras o los compañeros querían tomar palabra y el asaltar también el debate. O sea que... Sí. Hago un par de comentarios así breves. Entonces, no sé, lo que comentábamos ahora sobre el reformismo verde, la pregunta que hacía el compañero sobre reformar el capitalismo, bueno, yo creo que en el debate iba a salir, no creo que sea ni deseable el planteamiento. Yo diría que el reformismo verde, en la pregunta que se formulaba, uno de sus mayores problemas es que ha estado capturado por el mercado, es decir, nunca ha podido salir de los parámetros del mercado y el mercado es una trituradora. Es una trituradora de territorios, es una trituradora de personas, es una trituradora de biodiversidad y creo que ese marco es el que nunca ha podido vencer, ¿no? Y lo sostenible, lo eco, lo bio, lo bajo en emisiones, la neutralidad, todo está siempre dentro del marco del mercado. Solo hay que ver toda esa evolución que comentabas en la presentación, ¿no? Desde el 72, pasando por todas las negociaciones de las Naciones Unidas, toda la política internacional siempre está cooptada por el mercado. Y ahora se nos dice que ese reformismo verde puede evolucionar hacia esto, ¿no? La reforma del capitalismo hacia un capitalismo verde que ya existía, pero que ahora mismo se está profundizando mucho, a través de eso que se llaman las economías desacopladas, que básicamente lo que hacen cuando miras bien los indicadores es externalizar los impactos y también externalizar la precariedad, ¿no? Hacia otros territorios. Por ejemplo, la Comisión Europea dice que ha conseguido crecer, Europa ha conseguido crecer un 58% a la vez que reducir el impacto ambiental, en este caso las emisiones, en un 22%, pero a la vez, en ese periodo de tiempo, en el 90-2017, ha aumentado cuatro veces las importaciones de China. Es decir, ha habido una clara deslocalización de los impactos y ese desacoplamiento solo funciona a nivel regional. Y por otra, también para poner un poco más de complejidad al debate, yo lo que diría es que lo que no subestimaría es la capacidad del capitalismo de reinventarse y de reacomodarse, como dicen las compas de América Latina, ese reacomodo capitalista. No entiende mucho de límites, pero entiende mucho de rendabilidad. Por ejemplo, hace relativamente poco, salió en el 2019 un informe de la Agencia Internacional de la Energía diciendo que había un problema de inversión en el upstream, en la parte de extracción de petróleo. Básicamente, las empresas patroleras que están muy endeudadas y que tienen mucho apoyo público, se están retirando de las inversiones de extracción porque no les son rentables. Y eso es una realidad. Y por otro lado, esa capacidad de maniobra que tienen tan fuerte, la capacidad de maniobra del capitalismo que puede llevar la esfera de la competición a cualquier otro lugar, a cualquier nicho de mercado u otra actividad, eso al final acaba generando resultados a corto plazo con infinitas externalidades e impactos sobre territorios y personas. Y luego, por último, también quería apuntar que muchas veces nos fijamos en ese punto final de enfrentar el reto del choco de los límites, pero que eso muchas veces lo vemos desde el norte global. Pero yo creo que las compañeras de La Guajira en Colombia o de Katanga en la República del Congo o en otros lugares del mundo donde viven en la frontera del extractivismo, esos límites ya los están viviendo, los llevan viviendo muchos años. Podría hablar yo, bueno, primero decirles que estoy aquí por una compañera que me ha recomendado y hemos hecho el contacto, es decir, no estoy en toda la discusión que están ustedes de los tratos, acuerdos verdes y el medioambientalismo, pero creo que es importante estos diálogos, ¿no? Yo, como me han presentado, soy Aymara, soy lesbiana y nuestra intención ha sido construir un feminismo que aporte a todas estas discusiones. Porque las políticas verdes a nosotros no nos llegan por pedazos, nos llega todo un paquete, ¿no? Relacionadas con las políticas de educación, con las políticas de alivio a la pobreza, es decir, en esta pregunta de cuál es el balance, el balance es negativo, el balance es malo. Lo que se ha hecho en un intento supuestamente de o humanizar el capitalismo o cuidar el medioambiente es, por un lado, destruir la memoria ancestral que hay en los territorios, que es una disputa en la que estamos, ¿no? Es decir, las políticas internacionales han intentado enseñarnos a los pueblos originarios que hemos criado históricamente el territorio, que hemos cuidado el territorio, cómo hacerlo despolitizando esto y fragmentando la realidad, ¿no? No es que el medioambiente está por un lado y la explotación capitalista por otro y los feminicidios por otro y las violaciones sistemáticas por otro y el extractivismo por otro. Todo es un solo paquete. El patriarcado utiliza la violencia, las redes de trata, tráfico, prostitución, etcétera, para sostener y profundizar los proyectos extractivistas en los territorios, para naturalizar la violencia y la explotación hacia los pueblos y la colonización permanente de los territorios y de los cuerpos, ¿no? Entonces, a nosotras se nos ha llegado en todo el paquete y ha sido malo. La valoración es negativa y obviamente tiene lógicas coloniales. Entonces, hay que, para profundizar un poco en eso, no es que esto ha pasado por casualidad. Hay responsabilidades, responsabilidades de los estados, responsabilidades de la cooperación internacional y responsabilidades de los movimientos, ¿no? Y con eso quisiera enlazar con la otra pregunta de si es que el capitalismo, en qué medida es posible que el capitalismo pueda responder. Bueno, esperemos que no responda a nada porque el capitalismo no va a responder nunca a las lógicas del vivir bien, del vivir con dignidad, de la posibilidad de seguir existiendo en esto que le llamamos pacha a nosotras y que no está fuera de nosotras, sino que es parte de nosotras, ¿no? Entonces, lo que ha hecho el capitalismo y estas políticas fragmentadas desde los estados y desde la educación es romper este sentido común e imponer un sentido patriarcal como si la naturaleza estuviera fuera y nos preocupa ya cuando no tenemos que comer o cuando se profundizan las crisis económicas, ¿no? Cuando en el sentido para nosotras de nuestra cosmovisión somos parte del todo y deberíamos estar en una relación de complementariedad siempre, ¿no? No en una relación de explotación. El Estado ha construido su estructura para beneficiar a los grandes capitales, lo han dicho, pero también está esta superestructura de pactos entre estados, las COPs y todas esas alianzas y acuerdos como se están planteando ahora, que sirven para seguir profundizando el sistema, la explotación, y no sé si les interese los límites biofísicos, ¿no? Yo no sé si el capitalismo y la acumulación de riqueza tiene límites, es capaz de dimensionar que la explotación tiene límites, ¿no? Sobre todo porque está alimentado por un profundo individualismo que ha generado en todos los territorios. Entonces, es muy fácil hablar de medioambientalismo o de luchar contra, no sé, por el respeto de los territorios y de la memoria desde una lógica individualista, ¿no? Eso es lo que nos desencuentra muchas veces como pueblos que estamos luchando por lo mismo, porque entiendo que a ustedes también les interesa esta lucha y a nosotras ancestralmente nos interesa esa lucha, ¿no? Entonces, hay esta responsabilidad en los estados, en su superestructura, pero también en la cooperación internacional, que ha alimentado esa superestructura, esos pactos, esos discursos, todo eso, y no ha alimentado la autonomía y autodeterminación que tenemos entre los pueblos. Hay algo que hacer, decía el compañero José Eduardo, creo, pues los pueblos indígenas, originarios, campesinos, a pesar del extractivismo, seguimos viviendo y seguimos haciendo una lucha cotidiana por el vivir bien y seguimos peleando por vivir con dignidad. Y eso hace que no estemos en la desesperanza, porque otra cosa que se come el sistema es la esperanza, ¿no? Yo creo que sí es posible construir otras formas de vida, que sí los límites son posibles de revertir, es decir, lo que se ha hecho es posible de revertir, pero hay que repensar la cooperación, hay que repensar las lógicas de diálogo que tenemos entre un territorio y otro. Eso para empezar. Bueno, entonces yo quería seguir con algunas de las consideraciones que las compañeras hayan explicado, analizando un poco cómo la supuesta capacidad del capitalismo de crear riqueza es de verdad redistribuida y también si esa creación de riqueza es ecológicamente sostenible. Algunos datos que estoy utilizando para mi investigación creo que demuestran el hecho que no es posible seguir en este modelo de desarrollo porque no es justo y no es sostenible. La razón por eso es que desde los noventas, aunque el PIB mundial ha crecido mucho, el número de personas que todavía viven con menos de cinco dólares ha incrementado en más de casi cuatrocientos millones. Entonces, la idea del capitalismo sería de crecer el PIB a nivel mundial, así que todas pueden tener un nivel de vida adecuado. El hecho es que la manera en la que esta riqueza está redistribuida es muy injusta. Por ejemplo, el 60% más pobre de la humanidad recibe solo el 5% de todos los nuevos ingresos que genera el crecimiento mundial y el otro 95% de esos nuevos ingresos va al 40% más rico. Entonces, dado este coeficiente de distribución a cinco dólares diarios, se tardará más de 200 años en erradicar la pobreza absoluta y también sería necesario incrementar el PIB mundial de 175 veces su volumen actual. Dicho eso, eso implica también que tenemos que incrementar 175 veces los materiales de extracción, lo que producimos y lo que consumimos. Entonces, es bastante evidente, en mi opinión, que aunque este crecimiento tan grande fuera posible, las consecuencias serían desastrosas para el medio ambiente. Entonces, creo que el capitalismo nos enfrenta con una elección terrible. Entonces, o aumentamos la riqueza de la mitad más pobre de la humanidad y al hacerlo destruimos la biosfera, o aseguramos la estabilidad ecológica a nivel mundial, manteniendo a los pobres en la pobreza. Entonces, para conciliar la lucha contra el colapso ecológico y con la lucha contra la pobreza global, es necesario abrazar, creo, un nuevo paradigma para compartir la riqueza que ya tenemos a nivel global. Y ese paradigma es lo que llamamos decrecimiento. Entonces, la idea es reducir la cantidad total de consumo a nivel global o nacional, mientras que se redistribuye la riqueza de manera más justa para que todas puedan vivir una vida digna. Vale, voy a hablar más de decrecimiento en el curso del webinar. Vale, muchas gracias por las intervenciones y muchas gracias por ser conscientes del tiempo. Además, que lo habéis llevado bastante bien. Estamos ya, hemos agotado un poco el tiempo. Entiendo que posiblemente habéis tomado notas y como que os apetece igual decir más cosas. Quizá en la parte final podemos ampliar un poquito de cosas importantes que queráis traer sobre cada pregunta. Recordar también que en el chat podéis ir poniendo, todas las personas que están asistiendo, podéis ir poniendo vuestras preguntas. Las vamos a recoger y vamos a dejar un tiempo al final. Y ahora pasaría a la siguiente pregunta que es Silvia, creo, ¿verdad? ¿Quién la va a hacer? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues un poquito lo que queríamos andar en la siguiente cuestión es sobre cómo se está haciendo la propuesta que está teniendo la Agenda 2030 al nivel europeo ante los desafíos climáticos y energéticos. Desde nuestro punto de vista, y nos gustaría que nos dierais vuestra opinión, incluso que aportaréis algunos ejemplos, parece que se está priorizando la resiliencia de las corporaciones industriales frente a la resiliencia de las poblaciones realmente y de los territorios en situación de vulnerabilidad y que incluso las propuestas que hace la Agenda 2030 y el Green New Deal en materia energética pueden dar lugar a una nueva colonización, porque al final la mayoría de los materiales necesarios para ese desarrollo de las energías renovables y la digitalización se encuentran en los territorios del sur, como ya también habéis estado comentando en la pregunta anterior que era más general. Entonces, un poco lo que nos gustaría que profundizaseis ahora es un poco si realmente estas propuestas son un rescate del sector público al sector privado, del sector público a la ciudadanía y a los territorios y que ahondarais un poco más en eso que habéis ya comentado de que si esta apuesta verde realmente la Unión Europea es otra manera de colonizar y que sí es nuevamente colonial. Como sobre todo vamos a hablar de un poco de esa perspectiva colonial, nos gustaría que en este caso empezara Adriana, si a ella le parece bien y a vosotros también. Bueno, yo creo que gran parte de las políticas que se han planteado de las propuestas y de los acuerdos son pues coloniales, ¿no? Y no son coloniales solo porque se impongan desde Europa, son coloniales porque son funcionales al sistema, porque lo que intentan es humanizar o darle todavía vida al capitalismo. Entonces, para nosotras hablar de políticas que hablen del ecosistema, del medio ambiente y que no hablen de destruir el patriarcado colonialista, racista, capitalista, explotador, es una contradicción en sí mismo. Entonces, por eso han perdido la fuerza política muchas de esas palabras. La redistribución de la riqueza para nosotras también ha perdido esa fuerza y en gran parte de las izquierdas porque ¿de qué vamos a redistribuir? De lo que se trata es de que no se puede acumular más porque si no, no hay otra forma de seguir viviendo en estos territorios y en este mundo, ¿no? Entonces, yo creo que hoy está claramente los estados y las estructuras supraestatales y los cambios políticos que han habido en Aviyala hacia lógicas más conservadoras como Bolsonaro, como hoy el Ecuador, ¿no? Tienen que ver con esa profundización del sistema que pasa por darles todos los beneficios a los grandes capitales, ¿no? El sector público, es decir, el Estado, no sé si es el sector público, pero el Estado va a salvar a los grandes capitales como lo ha hecho históricamente. Los estados no nos han servido a los pueblos, incluso los estados plurinacionales como el caso de Bolivia no nos han servido. Por eso una de las cosas fundamentales que hay que discutir hoy es la autonomía, la autoorganización, la autodeterminación, no solo en este territorio sino también en el que ustedes habitan. Blanca, Alfonso, Ricardo, ¿queréis completar? Bueno, y añadir vuestras perspectivas. Bueno, sobre que sea colonial no voy a aportar nada más que lo que ha dicho Adriana, evidentemente no, más que por supuesto que tiene toda la razón. Sobre que si es un rescate, también podríamos definir rescate, ¿no? Pero bueno, entendiendo la idea general, no, pero como tenemos ejemplos tan escandalosos de el rescate a las aerolíneas que están en ruina y tal, pero sí que existe una enorme posibilidad y el planteamiento que hay actualmente sobre el papel de estos pactos verdes tiene mucha pinta de rescate y de salvar los muebles del sistema actual y de las empresas actuales, ¿no? Para mí hay una cuestión fundamental en este sentido y es que en ninguna de estas estrategias no lo vemos en la Agenda 2030, no lo vemos y me resulta muy escandaloso en el Pacto Verde Europeo que no se indica cómo se van a alcanzar, quién va a implementar los cambios con los que en cierto grado pues siempre no estamos de acuerdo al 100%, cambios en los que estamos de acuerdo, ¿no? Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, existe una estrategia, la estrategia del campo a la mesa en la que se incluyen unos objetivos que como ecologistas pues evidentemente no nos parecen suficientes pero cosas que llevamos décadas demandando, ¿no? La reducción del uso de pesticidas, el aumento de la superficie ecológica, etcétera. Por supuesto trata esta cuestión colonial en el que vamos a importar cantidad de comida producida con pesticidas arrasando otros territorios en ninguna parte pero yendo al territorio europeo aquí no se dice quién y para mí si no se dice quién va a producir con un 50% menos de pesticidas, quién va a producir agricultura ecológica, para mí es papel mojado absolutamente, ¿por qué? porque venimos de décadas de enorme desigualdad y de acaparamiento y en el caso de la agricultura que además el sector conozco mejor lo tengo clarísimo, ¿quién va a producir en 2040 sin pesticidas? Cuatro empresas, cuatro empresas les va a pertenecer el 90% del olivar, ya hay cuatro empresas a quien pertenece la mayoría del cereal extensivo y tal, ya son cuatro quienes están produciendo la huerta, las frutas y verduras en Almería y en donde se producen y esa va a ser la lógica, ¿no? ¿Y qué pasa? Que si no se devuelve el poder a manos de la gente, si realmente no se ponen medidas concretas para que sean el pequeño campesinado, la agricultura familiar, que realmente es quien está luchando, quien tiene el potencial verdadero de proteger la biodiversidad, de luchar contra el cambio climático, de abordar otros problemas como el desequilibrio territorial, la despoblación, el abandono del medio rural, etcétera, entonces para mí veo esa estrategia del campo a la mesa con unos objetivos que ambientalmente tienen mucho sentido y están bastante en línea con las reivindicaciones históricas, me parece que realmente lo que suponen son un rescate del empresariado agrario de este país. Esa es mi sensación de rescate. Muchas gracias. Vale, entonces sí, puedo decir algunas palabras sobre el sujeto de si las transiciones verdes son coloniales de una perspectiva de economía ecológica, es importante que comprendamos el hecho que no solo que la crisis ecológica no es solamente el cambio climático, sino también otras dimensiones. Por ejemplo, un desafío para la ampliación de la energía renovable se deriva de la necesidad de materias primas, incluidos los minerales de tierras raras. Esto es problemático porque la intensidad mineral de las energías renovables es mayor que la de los combustibles fósiles. Esto conduce a otros problemas sociales y ecológicos, como por ejemplo conflictos ambientales derivados de las luchas por el control de los recursos, también la contaminación local donde se encuentran las minas y sustitución de un problema ambiental por otro. Entonces es importante, creo que reflexionemos sobre una perspectiva más amplia también cuando hablamos de crisis ecológica. Entonces creo que una transición verde y justa debe transformar y descolonizar de manera radical nuestro sistema económico global, como he dicho antes, porque es inadeguado desde el punto de vista social y ecológico. Y también requiere una revisión de las pautas de producción y consumo intensivas en energía y profundamente derrochadoras, especialmente en el norte global. Entonces tenemos que superar la lógica imperial y racializada de la externalización de los costes que si no cambia solo generará colonialismo verde y un mayor extractivismo y explotación con el fin de lograr unos objetivos supuestamente verdes. Entonces la lucha para la justicia climática y una transición justa precisa reconocer las diferentes responsabilidades y vulnerabilidades del norte y del sur y entonces deben pagar reparaciones ecológicas a los países del sur que son los más castigados también por el cambio climático y han sido condenados a un extractivismo predatorio por el capitalismo global que claramente no podemos ahora simplemente cambiar de color y llamar transición verde. Vale, pues por continuar un poco ¿me oís bien? por continuar este hilo bueno a mí que me ha tocado leer en profundidad el pacto verde europeo yo diría que en el año 2021 donde nos situamos ahora apostar por el crecimiento y poner la tecnología en el centro en un territorio como la Unión Europea que tiene una escasedad de recursos naturales y materiales y unas altas dependencias materiales y energéticas es colonial es decir ese tipo de apuesta es colonial y sobre todo lo es esa apuesta también lo es porque un poco lo que comentaba Adriana o sea las relaciones internacionales ahora mismo no se construyen a través de una relación de cooperación entre iguales están mediadas esas relaciones internacionales están mediadas por una arquitectura jurídica económica y financiera que toma formas en tratados de libre comercio tratados de comercio de inversión deudores y acreedores y también potencia militar es decir eso es un poco el contexto internacional el contexto internacional desgraciadamente no es un contexto internacional de cooperación es un contexto internacional de competición altamente tensionada y luego sobre lo que preguntabais del rescate de lo público al sector privado me gustaría como lanzar también un par de ideas situando ese rescate sobre todo en los momentos que hemos vivido de pandemia y en esta idea europea de que el pacto verde europeo es como la estrategia de recuperación verde de la Unión Europea lo digo porque ya vivimos digo algunos algunos ejemplos claros de ese rescate de lo público a lo privado que vienen desde las políticas por ejemplo del Banco Central Europeo de lo que llaman la expansión cuantitativa cuantitativa y sin comprando deuda de grandes empresas y muchas de ellas petroleras aquí me ha apuntado algunos nombres pues de Total Airbus Shell E.ON Carrefour Suez Repsol Naturgy Everdrola Cepsa es decir lo público está salvando en un momento de bajos precios de petróleo y demanda pues imaginaros en el 2020 una caída de la demanda está lanzando con buenas de oxígeno al sector fósil y no solamente eso que tenemos una deuda acumulada en el Banco Central Europeo de lo fósil sino que esa deuda se tiene que retornar en un tiempo y se establece como una relación perversa entre la institución pública y la industria fósil porque claro si lo público quiere recuperar el dinero dijéramos que el negocio de lo fósil tiene que ir bien es decir o euros o CO2 o las dos cosas entonces ya hay algunos casos como por ejemplo compra de Repsol que tenemos que devolver en el año 2030 o sea hay relaciones establecidas a través de esa compra de deuda por más de 10 años y por más de 15 años yo creo que eso es resaltable y bueno ya para no alargarme más también podríamos hablar de cómo se están construyendo los fondos europeos de recuperación también que tiene una intencionalidad bueno pública la que es fondos de recuperación pero básicamente esos fondos de recuperación por su propia arquitectura a quien están afavoreciendo son a las grandes corporaciones también es escandaloso como rescate el último plan Renove que por mucho que hayan prometido que es el último que fue en junio de 2020 son 250 millones de euros dedicados a la industria del automóvil que esto pasó así en la pandemia y es muy escandaloso porque la industria del automóvil es muy paradigmática de lo que no debemos hacer y ya Alemania ha decidido no poner un euro en ningún motor de combustión y aquí hemos soltado 250 millones a la SEAT y aquí en SEAT y eso sí que es un rescate paradigmático en mi opinión con lo que dice Blanca me he dejado una cosa que creo que viene muy al hilo porque las empresas automovilísticas con la llegada de la pandemia un mes después ya estaban pidiendo ayudas públicas no tienen caja no tienen posibilidad de transitar con su propio dinero entonces es que están viviendo por encima de sus posibilidades ya tanto que se lo dijeron en la población en el año 2008 con la crisis económica y financiera pero que hay que resaltarlo así cualquiera confía en el libre mercado si cada vez que tienes un problema acudes a lo público para que te rescaten quedan todavía cuatro minutitos por si queréis hablar un poquito más de esta pregunta si no pues pasamos a la siguiente como queráis bueno yo he visto ah vale si solo he visto que hay una pregunta en el chat sobre las zonas de sacrificio alguien ha escrito que van a ser afuera de la de la Unión Europea y eso es verdad y una en investigación de ecología política por ejemplo uno de los de los casos de estudios es lo que está pasando con la planta solar de Uar Sassata en Marruecos que es la mayor planta solar al mundo que claramente ha sido construida y buena parte de esta energía es para la venta en Europa entonces entonces claramente ha recibido muy buena prensa porque es esta esta planta la más grande en el mundo que puede traer riqueza a los pueblos de esta área pero claramente si escarbamos bajo la superficie obtendremos un panorama que es mucho más sombrio porque en primer lugar la planta se instaló en tierras de comunidades agropastoriles bérberes sin su aprobación ni consentimiento en un segundo lugar este megaproyecto está bajo control de intereses privados y ha sido financiado mediante una deuda pública y en tercer lugar el proyecto no es tan verde como afirman sus promotores porque requiere un uso exhaustivo de agua para el enfriamiento y la limpieza claramente de los paneles solares y eso es muy grave en una región semiárida como esta del Marruecos es muy grave desviar el agua de su uso doméstico y agrícola y puede ser fatal para la población local entonces claramente esta va a ser una nueva área de sacrificio no para los combustibles fósiles pero para energía verde Si me gustaría mencionar que creo que viene bastante al caso de esta pregunta el no olvidar todos los otros sur que tenemos por supuesto el foco debe estar puesto en el sur global y en los pueblos originarios que además llevan siglos de colonialismo pero también es cierto que van cambiando las dinámicas y que de hecho cuando a veces hablamos de dejar de explotar el sur nos aparecen muy claramente los sures de nuestra Europa y ahí tenemos el caso del avance de la minería en Galicia y en Extremadura o como se habla de la necesidad de dejar de importar millones de toneladas de soja para no destruir el Amazonas entonces se habla de un plan de producción de proteína vegetal en Europa que puede parecer atractivo en el sentido de menos soja y producimos aquí nuestro propio alimento para el ganado ese plan implica producir soja transgénica en monocultivo en Rumanía en Polonia y en el este de Europa donde se dan las condiciones entonces que también se traen esas dinámicas de colonialización dentro de nuestras fronteras existen de siempre y ya se están agudizando y no debemos perderlas de vista vale ahora sí así que estaríamos en tiempo para pasar no sé si hay alguna pequeña intervención más Adriana que veía que quitabas el micro vale vale pues muchas gracias y la siguiente pregunta creo que la te hará Che no sé si Che estás por ahí has podido entrar que vale gracias vale buenas tardes vamos a aterrizar ya y a centrarnos en el en lo que son los pactos verdes directamente es un término en boca de la Unión Europea de los partidos socialdemócratas de los verdes y da la impresión de que bajo este paraguay hay mucho de greenwashing que habéis estado hablando también de las corporaciones y de los gobiernos mucho liberalismo verde sin embargo hay quienes defienden impactos verdes más sociales e incluso decrescentistas ante los grandes desafíos que enfrentamos como la crisis energética el cambio climático la pérdida masiva de biodiversidad el crecimiento de la desigualdad social o la vida de las generaciones futuras que principios estratégicos y propuestas de actuación se están planteando desde las corrientes diferentes como el liberalismo verde el green new deal el decrecimiento y el feminismo comunitario esta sería un poco la pregunta y ya que Alphonse ha sacado una publicación un libro muy recientemente analizando las cuatro propuestas ¿no? si nos puedes arrancar y contextualizar un poco todo ya que los demás comenten las diferentes perspectivas si claro lo pruebo lo intento si un poco el libro lo que quería lo que quería explicar un poco es que de manera general se definían los pactos verdes como todas esas propuestas que aunque tengan muy distinto muy distinta naturaleza color o símbolo político ¿no? buscan hacer frente a los problemas socioambientales del siglo XXI ¿no? entonces ese sería como el marco de los pactos verdes y dentro de ese marco de pactos verdes están los green new deal institucionales ¿sí? que ahí pues vemos los green new deal con ese ascendente histórico del new deal de Roosevelt ¿no? un programa de reformas integral de la economía para poder salir de la crisis del crack del XXIX y que toman eso como punto originario y entonces ahí podemos ver pues como se desarrollan los primeros green new deal institucionales por lo menos los más vistos ¿sí? los que tuvieron más difusión pues el de Ocasio Cortez ¿no? de los demócratas americanos que tenía toda una parte puramente ambiental y climática pero también una pata muy fuerte en social ¿no? pues hablaba de atención médica gratuita hablaba de viviendas accesibles ¿no? de todo esto toda esta retórica estaba dentro de ese plan luego también Bernie Sanders incluso arriesgó un poco más y habló de reducir las emisiones en el 2030 un 71% porque eso es lo que necesitaban también los países del sur global y habló de prohibir la minería del cielo abierto y el fracking ¿no? en Estados Unidos eso es un discurso bastante radical para lo que se lleva en Estados Unidos y ahora Biden ha propuesto unas cosas como mucho más soft ¿no? mucho más light pues por ejemplo la decarbonización del mix eléctrico en Estados Unidos en el 2035 y movilizar 3 billones de dólares para la transición energética muy basada en la tecnología y tenemos también el European Green Deal ¿no? el Green Deal europeo que yo creo que es el que más más visión de mercado tiene es decir ya se autodefine como una nueva estrategia de crecimiento y ahora es una nueva estrategia de crecimiento en un momento de recuperación económica yo diría que estos pactos institucionales lo que tienen muy en el foco y muy de común es la apuesta tecnológica si la tecnología siempre está muy en el centro como hemos dicho antes la tecnología en el centro en la tercera década del siglo XXI es altamente problemática por todo esto que comentaba Ricardo ¿no? de todas las materias primas críticas que se tienen que extraer en el mundo para poder fabricar esa tecnología verde o renovable para la transición la urgente transición energética ¿vale? pues ese sería un primer grupo de pactos verdes que son los binudios institucionales pero luego tenemos pactos verdes que han salido pues desde las organizaciones de la sociedad civil ¿no? y de movimientos sociales y yo creo que salen por dos cosas una aprovechando la ventana de oportunidad ¿sí? es decir las instituciones están haciendo eso vamos a ponernos también y la otra también muchas veces porque los movimientos sociales son invisibilizados por la acción institucional es decir los movimientos llevan haciéndose ese trabajo de fondo sobre avanzar en la política ambiental mucho más con una apuesta mucho más fuerte y ahora lo que no puede pasar es que las instituciones parece que opten ese debate de los pactos verdes o de la transición ecosocial ¿sí? entonces ahí surgen pues varias propuestas que en el libro catalogamos como post extractivistas algunas feministas y ecofeministas y también en el marco del decrecimiento ya sé que esto puede ser un poco polémico de incorporar como dentro de una categoría de pacto verde el decrecimiento pero es verdad que hay algunas propuestas de pactos verdes que tienen esa vocación decrecientista por lo menos por lo menos apuestan por dejar el digamos el tótem del crecimiento económico ¿sí? y ahí podemos encontrar y con esto a cabo el pacto ecosocial del sur ¿no? que tiene colectivos latinoamericanos y también pueblos indígenas de Colombia Ecuador Perú Argentina Venezuela que es explícitamente decolonial explícitamente anti extractivo post extractivista que habla de la cancelación de la deuda también habla de la economía reproductiva y feminista ¿sí? hablamos del Green New Deal for Europe que seguro que Ricardo puede profundizar más que yo pero el Green New Deal for Europe por ejemplo es un Green New Deal que tiene una visión yo diría que europea lenguaje europeo pero no eurocéntrica ¿sí? extiende brazos de solidaridad en sus propuestas y también incluye economía feminista economía ecológica y sobre todo una una crítica muy fuerte al 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 crecimiento y por tanto una apuesta a abandonar el crecimiento económico como único como único indicador de de la economía ¿sí? y también pues podemos encontrar apuestas feministas en ese marco del Green New Deal como una agenda feminista del Green New Deal que es hecho por colectivos de Estados Unidos y aquí un poco también de difusión de unas compañeras del observatorio donde yo trabajo que están haciendo un pacto feminista y ecologista para la ciudad de Barcelona ¿no? están elaborando esa propuesta que evidentemente tendrá que tener su tránsito a la hora de recoger pues sensibilidades y de tejer redes yo creo que con eso si te parece che lo dejaría aquí Gracias y los demás ¿podéis comentarnos un poco las diferentes perspectivas que venís representando de alguna manera? Bueno yo quería comentar y os voy a pegar de hecho en el chat a ver si encuentro o si lo encuentro en Amigos de la Tierra Europa redactaron un documentito que os pongo ahí por si lo queréis mirar que se llama Principios para la Transformación y ahí se cuentan cinco principios fundamentales para que un pacto verde pudiese realmente resultar transformador ¿no? desde el punto de vista Amigos de la Tierra Europa o sea profundamente transformador ahí hay un principio que tiene que ver con la urgencia y escala que sería como la típica matraca ecologista de la ambición ¿no? pero es muy importante en un contexto de urgencia y de escala me parece muy importante que un acuerdo verde para que realmente funcione tiene que tener objetivos vinculantes y obligatorios ¿no? parece básico pero creo que estamos cansadas de ver montones de políticas que son orientativas declarativas y bien sabemos que existe una asimetría brutal entre los derechos de las personas y los derechos de las empresas que este es todo un capítulo que también podríamos abordar ¿no? de una que es algo realmente muy necesario y si un pacto verde realmente no incluye metas cuantificadas normas vinculantes y un periodo de tiempo definido pues no va a ser realmente transformador además de la urgencia y la escala para nosotras un principio fundamental es la equidad es decir tener en cuenta que un Green New Deal tiene que ser en términos de solidaridad esto significa tener en cuenta la responsabilidad histórica de la Unión Europea en la crisis ecológica y todos estos sures de los que hemos ido hablando ¿no? y muy importante tener en cuenta las comunidades afectadas otro asunto fundamental es la justicia global que bueno también está en la misma línea que la equidad un punto que para mí es fundamental y creo que es mi preferido y es el de poner las fomentar las soluciones en manos de la gente ¿no? un pacto verde una transformación profunda de la economía del sistema de producción y consumo solo puede tener lugar la transformación necesaria teniendo muy en cuenta a la ciudadanía en la participación en todas las políticas y también las soluciones populares en manos de la gente ¿no? pues estamos hablando de las comunidades energéticas en vez de depender de las cuatro eléctricas la capacidad que tendríamos de producir en nuestras comunidades de vecinos nuestros pueblos nuestras casas si hubiese un marco legal favorable pensemos por ejemplo en la distribución de alimentos ¿no? otro mercado tremendamente acaparado que cinco supermercados distribuyen el 80% de la comida ¿no? pues los supermercados cooperativos las pequeñas tiendas una red de pequeñas tiendas en el rural que generas en empleo todas esas soluciones que son muchas y variadas y que además seguro que aquí todas las personas que nos están escuchando conocen muchas están activas en muchas y participan activamente en ellas deben de tener un lugar prominente para eso necesitamos dos cosas una ley favorable ¿no? que realmente los papeles del Green New Deal igual que los planes de recuperación igual que la ley de cambio climático la ley de residuos cualquier instrumento legal tiene que tener provisiones muy concretas que den lugar a las soluciones de la gente y por supuesto desde la ciudadanía creo que esto lo vamos a hablar en la siguiente pregunta pues tenemos que también trabajar ¿no? en el aumentar la escala y organizar mejor estas nuestras soluciones esas serían un poco os dejo ahí el documento creo que vale la pena porque son cinco principios muy sencillos intuitivos pero que además después se aplican a diferentes asuntos ¿no? que significa equidad que significa ambición urgencia y escala en cuanto a cambio climático uso de recursos y muchos otros asuntos y creo que vale la pena fundamental que aparezcan objetivos concretos de reducción de la demanda de energía de reducción del uso de materiales sin eso no hay pacto verde transformador Ricardo Adriana vale yo puedo pues tengo el papel de hablar de la perspectiva de crecimiento voy voy a intentar explicar algunos de los principios estratégicos y propuestas de actuación que se están planteando por parte del movimiento del decrecimiento la idea es de reimaginar el significado de desarrollo social entonces la idea para el movimiento del decrecimiento es de mirar a las sociedades en las que la gente vive más y más feliz con bajos niveles de ingresos y consumo no como zonas estancadas que necesitan desarrollarse siguiendo el modelo occidental sino como ejemplo de vida eficiente por ejemplo Costa Rica supera Estados Unidos muchos indicadores de bienestar con un PIB per cápita que es solo una séptima parte del PIB de los Estados Unidos eso porque cuando se trata de asegurar una vida larga saludable y próspera para todas lo que cuenta es invertir en servicios públicos universales de alta calidad sin embargo desde la década de los ochentas se han desatado interminables oleadas de privatizaciones en todo el mundo de la educación la salud el transporte la vivienda entonces los bienes sociales en todas partes están siendo atacados por el crecimiento en la lógica del crecimiento y esa es una estrategia con propósito la idea es que al hacer que los bienes públicos sean artificialmente escasos las personas no tendrán más remedio que comprar alternativas privadas lo que significa que la gente termina pagando para adquirir bienes a lo que solían acceder de forma gratuita y que pasa cuando tienes que pagar un bien al que solías acceder en forma gratuita el PIB crece el PIB crece porque el dinero cambia de manos pero si este tipo de escasez artificial se crea en la búsqueda del crecimiento del PIB entonces al revertir la escasez artificial podemos hacer que el crecimiento sea innecesario al expandir los bienes comunes podemos permitir que las personas accedan a los bienes que necesitan para vivir bien sin necesitar altos niveles de ingresos y por lo tanto un crecimiento adicional entonces la gente podría trabajar menos sin perder su calidad de vida produciendo al mismo tiempo menos cosas innecesarias y generando menos presión sobre sobre la biosfera entonces la economía sería más pequeña en términos de PIB y aún sería más abundante en términos de bienestar entonces el problema desde la perspectiva del decrecimiento no es que no producimos lo suficiente sino que no compartimos la abundancia que ya tenemos podremos decir que el decrecimiento requiere abundancia para hacer innecesario el crecimiento económico adriana y nos comenta desde la perspectiva de colonia bueno para nosotras que llevamos más de 500 años por ejemplo de explotación del cerro rico que significa 500 años de estar viviendo en un ambiente contaminado respirando azufre por supuesto que esta no es una preocupación reciente y si hay un traslado de la explotación de los territorios de estos sures de estos sures a otros sures más cercanos es por la resistencia que hemos puesto los pueblos porque ya no es tan sencilla la explotación porque estamos en una lucha permanente frente a las transnacionales porque si quieren explotar tienen que matar a cientos de hermanos y hermanas defensores del territorio como pasa en Colombia esto no es casualidad y por supuesto la preocupación y la la construcción de nuevos pactos tiene que ver que el colonialismo y la explotación está cada vez más cerca de Europa y por eso a Europa le preocupa sobre todo la resistencia que estamos haciendo desde los territorios que se ha concretado también en políticas incluso desde los estados en los procesos políticos de los últimos años como el caso del estado plurinacional la madre tierra y discusiones que se han hecho entonces yo creo que no se trata de hacer nuevos pactos o estas otras versiones que planteaba Alphonse que también la hemos vivido una empresa minera que lo destruye todo y que a cambio pone una escuela con dos bancos para decir que tiene responsabilidad social no se trata de hacer nuevos pactos creo se trata de romper el pacto patriarcal se trata de mirar esta integralidad no solamente lo verde no solamente pactos verdes no pueden haber pactos verdes si no se rompe el pacto patriarcal capitalista no pueden haber pactos verdes si no se atenta contra el capitalismo para nosotras eso es fundamental ¿se escuchó? para nosotras eso es fundamental y eso nos lleva a un cuestionamiento principal ¿qué pasa con las grandes ciudades? porque si se trata de hacer como el pacto europeo para tener energía limpia para seguir manteniendo las grandes ciudades que viven sobre los pueblos que viven sobre el sector campesino que viven sobre la explotación y ese trabajo no pagado que no solo hacen las mujeres que lo hacen también los productores quienes trabajamos con la tierra entonces es muy difícil no sé de qué pactos estaríamos hablando estaríamos hablando de un nuevo discurso que va a servir para reemplazar a otro que además es cuestionador porque después de años de estar dialogando con los pueblos indígenas de estar recuperando saberes ancestrales sale como del sombrero pactos que ni siquiera toman esos conocimientos de los que vamos compartiendo hace tantísimos años pero solamente va a ser un discurso que maquille nuevamente al sistema si realmente no tratamos de atacar al sistema ¿cuál es la propuesta del feminismo comunitario que nunca la hemos pensado como verdad? la hemos planteado desde la memoria ancestral como el vivir bien el vivir bien no es algo que se alcanza de aquí a 400 años el vivir bien es una lucha cotidiana tiene que ver con la dignidad tiene que ver con la no acumulación no tiene que ver con la redistribución sino tiene que ver con la responsabilidad comunitaria para resolver los problemas de salud los problemas de educación y los problemas de alimentación y eso es posible existe está aprobado porque así hemos resistido hoy la represión del golpe que ha habido en Bolivia así hemos resistido la pandemia con sistemas de salud que no sirven ni aquí ni allá ni en ninguna parte entonces es si quieren un modelo probado ¿no? y tiene que ver con la autonomía la autoorganización y la autoproducción porque si no producimos lo que comemos entonces vamos a seguir teniendo que generar relaciones jerárquicas y de sometimiento de quienes tengan que producir lo que comemos a bajo costo además verde para que seamos capaces de consumirlo desde los otros privilegios que se mencionan entonces nuestra relación con el estado por ejemplo en este vivir bien es una relación de autonomía de autogobierno los estados administran el sistema los estados no van a transformar la realidad y por eso en Bolivia se han planteado las autonomías indígenas o campesinas es autoorganización esto que mencionaba Blanca de devolverle el poder a la sociedad el estado no va a soltar el poder la sociedad tiene que recuperar la capacidad de autoorganizarnos y de resolver los problemas verdes de salud y todos porque no hay otra posibilidad mientras los estados estén tan relacionados con el capitalismo y con los grandes capitales eso brava Adriana me encantó queréis hacer alguna aportación más estamos ya un poco en tiempo de pasar a la siguiente pregunta muchas gracias por todas las intervenciones y si la verdad que ha sido un momentazo este Adriana muchas gracias muchísimas gracias creo que la siguiente es Leti ¿verdad? sí 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 gracias y aprovecho también para daros las gracias porque la verdad es que es un privilegio escucharos a las cuatro y bueno creo que esta última pregunta nos va a permitir desplegar algunas ideas que ya se han nombrado y por supuesto traer otras nuevas porque para ir terminando esta parte de la tertulia nos pareció importante conversar sobre el papel de las instituciones el papel de la ciudadanía y cómo interceden entre sí así que precisamente sobre esto van a versar las últimas preguntas que voy a lanzar porque se está hablando mucho de pastos verdes pero lo cierto es que no está habiendo un debate social sobre cómo realizar estas transiciones nos da la impresión de que se nos está vendiendo una agenda una agenda que ya está establecida y en la que además no hemos participado prácticamente nada y además se nos está vendiendo de una forma opaca sin darnos prácticamente ninguna información con lo cual se perpetúa esta brecha entre la política institucional y la población de base y parece por tanto que se está imponiendo un pensamiento único un pensamiento único que pretende desactivar la disputa que conlleva esta transición ecosocial que requiere de un nuevo pacto social y en este sentido la primera cuestión es ¿qué papel creéis que debe jugar la sociedad civil en la disputa que se libra esta década y en la posibilidad de conformar un nuevo pacto social? Porque además escuchamos continuamente que los cambios desde abajo son muy lentos que debemos apoyarnos en la acción institucional que es más rápida que es más eficiente entonces también me gustaría saber si estáis de acuerdo con esta idea y si es posible complementar las estrategias institucionales desde arriba con las estrategias de los movimientos sociales desde abajo y respecto a esta creencia de la lentitud ¿creéis que podría darse un cambio desde la ciudadanía más ágil si las diferentes iniciativas y colectivos autogestionados se pusieran de acuerdo sobre el diagnóstico y establecieran unos principios estratégicos generales? Y bueno por una cuestión de organización ¿qué te parece empezar Ricardo? Vale absolutamente sí bueno yo creo que al igual del New Deal de Roosevelt el Green New Deal es un compromiso social en el verdadero sentido del término o sea es un producto y una respuesta a la lucha de clase entonces décadas de lucha de clases con conciencia ambiental nos han traído aquí y se necesitarán décadas más para llegar a dónde debemos estar claramente aquí estoy hablando como Alfonso ha explicado de las versiones más radicales del Green New Deal por ejemplo lo que yo con otras compañeras estamos intentando de traer en Europa abajo de la de la campaña del Green New Deal for Europe y yo creo que debemos ser capaces de tener dos pensamientos contradictorios en nuestra cabeza a la vez primero que como la pieza de legislación social y ambiental más prometedora vale la pena luchar para el Green New Deal y en segundo lugar sí que si se diluye como lo ha hecho el European Green Deal de la Comisión Europea eso podría dar lugar a nuevas rondas de acumulación capitalista y mercantilización de la naturaleza entonces nuestro objetivo debería ser entonces impulsar las propuestas del Green New Deal y la emoción que las arrodea en una dirección revolucionaria y para hacer eso debemos comprender y abordar la cuestión del Estado claramente entonces yo creo que tenemos que rechazar la fantasía de un Estado iluminado que pueda salvarnos de la catástrofe climática una fantasía que nos disuade de emprender acciones radicales que son de hecho un prerequisito para que el Estado haga cualquier cosa pero debemos por tanto rechazar la tentación de rechazar enteramente el Green New Deal entonces creo que debemos adoptar una postura de apoyo crítico abrazando la apertura política que el Green New Deal trae y al mismo tiempo cuestionar algunos de sus elementos específicos empujando y ampliando así el horizonte de posibilidad política entonces debemos enfrentarnos con un complejo dilema estratégico el desafío de confrontar simultáneamente las fracciones las fracciones del capital y sus muchos aliados en el Estado y el desafío de radicalizar la política del Green New Deal que en buena parte incluye una acción del Estado en el coordenar ciertas políticas públicas entonces creo que es importante que utilizamos acciones disruptivas extraparlamentares desde abajo pero también necesitamos experimentación creativa con políticas y instituciones creo que hay que tener en cuenta que el Estado puede actuar de una cierta manera de autonomía y disciplinar parte del capital si el personal de la élite del Estado se siente amenazado por lo tanto los movimientos sociales deben apuntar a las élites políticas y hacerlas sentir lo suficientemente amenazadas como para ejercer la relativa autonomía del Estado frente a las prerogativas a corto plazo del capital entonces no creo que podemos simplemente ignorar estas preguntas debemos creo colocar algunas de nuestras actividades estratégicas en el intentar de empujar parte de las élites del Estado gracias Ricardo Blanca bueno son preguntas muy difíciles estas la verdad voy a apuntar así algunas algunas ideas bueno creo que el momento pide hilar muy fino ¿no? y entonces pues en el planteamiento hay ideas que comparto en gran parte pero y que son muy utilizadas y repetidas dentro de los movimientos sociales pero creo que igual el momento pide hilar fino ¿no? es decir ¿no nos gustan las instituciones? pues no nos gustan las instituciones ¿podemos afrontar la escala del cambio que tenemos sin las instituciones? lo dudo mucho ¿nos mola la autogestión? nos encanta la autogestión igual tampoco es cuestión de decir la autogestión es lenta bueno pero las pero tenemos que ser conscientes como movimientos sociales como personas que militan que transforman su realidad que lo intentan día a día producir consumir diferente etcétera tenemos que ser muy conscientes de nuestras limitaciones ¿no? he pensado en un ejemplo que en el que caí en la cuenta hace tiempo con un titular que decía la explosión de la agricultura urbana los huertos urbanos bueno la superficie de huertos urbanos yo creo que esto fue después del ciclo político del 2015 ¿no? creció un 1200% sin embargo la superficie de huertos urbanos en la península en el estado español es de 200 hectáreas por poner esa cifra que yo sé que las hectáreas no le dicen nada a casi nadie un parque agrario del parque agrario del Vais Llobregat por ejemplo tiene 3000 hectáreas en Almería hay 30.000 hectáreas bajo plástico pensemos en estas cosas ¿no? muy bien la nueva política la pasión la militancia y montones de cosas son capaces de poner 200 hectáreas de huertos urbanos y tal pero el reto que afrontamos es transformar al menos y muy urgentemente las 30.000 hectáreas bajo plástico ¿no? esto a mí lo que me indica es algo que ya he apuntado en una pregunta anterior y yo creo que con movimientos sociales y desde abajo hay como dos cosas muy importantes que tenemos que hacer las digo así en términos muy amigos de la tierra que son movilizar y transformar ¿no? movilizar es estar en las calles movilizar es dar la turra estar en las calles miles de personas hacer acciones reivindicativas de todo tipo para reivindicar nuestro papel es un hecho ¿no? tenemos una ley de cambio climático que no nos gusta y lo que sea pero esto pasa así cuando hay 100.000 personas en la calle diciendo algo pues se producen más cambios que cuando no entonces es un momento para mí y con todas las dificultades de COVID muy importante de seguir movilizadas además la movilización por la experiencia que cualquiera pueda tener la movilización implica siempre esa segunda parte ¿no? un análisis común un diagnóstico común no van 100.000 personas a petar la castellana sino hay muchas organizaciones con una agenda clarísima y unos objetivos clarísimos ¿no? la movilización nos une la movilización nos trae debates además bonitos las manis nos molan a casi todas y es el momento también yo creo de transformar ¿no? lo que hablábamos de esforzarnos mucho en aumentar la escala no llegamos con no podemos dedicarnos a hacer huertos urbanos o didácticos o no sé que 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 ocupan 200 hectáreas no podemos dedicarnos a hacer grupos de consumo en los que cuatro pringadas estamos con el Excel en un garaje pesando patatas no necesitamos aumentar la escala de la agroecología con proyectos mayores necesitamos pasar a los supermercados cooperativos necesitamos pasar a los proyectos de energía comunitaria y bueno creo que en ese sentido también hay ese equilibrio ¿no? entre movilizar y en la medida de cada organización y persona creo que es interesante el que vayamos trabajando en esas en esas soluciones y otro y otro asunto que me parece también que es importante si bien no tengo duda de que es fundamental tener un diagnóstico común y unos principios estratégicos también me parece fundamental que cada organización y persona encuentre su lugar en el que actuar ¿no? hay gente que jamás hay organizaciones que nunca promoveran una manifestación o una acción rozando la legalidad hay personas que jamás nos sentaremos con un alcalde a negociar nada ¿no? sin embargo creo que es el momento de que múltiples prácticas y estrategias con un diagnóstico y unos principios comunes nos pueden abordar y cada una como organización y persona buscar en donde se encuentra mejor muchas gracias Blanca por la claridad pues Alfonso o Adriana seguro que la gente está deseando escucharos a vosotras también Adriana Adriana ¿quieres continuar? Tienes el micrófono silenciado Adriana y no te escuchamos Ahora sí Bueno yo creo que estamos dialogando también desde territorios distintos ¿no? Entonces lo que se trata es de un poco complementarnos intercambiar estas miradas que tenemos esta idea de un solo una sola comprensión digamos de la realidad o de poner todas todos los sueños diríamos en lo verde no sé si está bien planteado así lo que hace es no mirar la complejidad del sistema y aquí a estos territorios de la Abiyala llegan discursos así solamente o ecofeministas o medioambientalistas que dejan de mirar todo lo otro que es el capitalismo el colonialismo el racismo etcétera y entonces las luchas no pueden ser realmente antisistémicas si solamente son desde una mirada ¿no? Eso me parece una cosa fundamental la otra cosa es que si son lentas estas transformaciones desde lo que llaman abajo habrá que mirar las transformaciones tan lentas que ha hecho el sistema que cada vez es peor sus democracias que cada vez son más dictaduras sus riquezas que cada vez son más pobrezas ¿no? Entonces ¿quién es el lento en realidad? Yo creo que quienes han demostrado en esta pandemia que somos capaces de construir otras formas de relacionarnos otros modelos otros sistemas somos los pueblos somos las poblaciones no sé cómo ha sido en su territorio pero en este territorio no solo en la comunidad rural sino en las ciudades somos incapaces de organizar la poca comida que tenemos de repartir la poca comida que tenemos de buscar medicina ancestral de buscar otras medicinas entonces este permanente desprestigio de las luchas sociales desde abajo porque son lentas no me parece justo ¿no? Para nosotras hemos probado en este tiempo de la pandemia que es posible y que es posible sin el Estado porque el Estado en todos los territorios ha mostrado que no responde ni en salud ni en economía solo le ha dado los el capitalismo no ha estado en cuarentena solo la gente doble la gente empobrecida entonces creo que la comunidad de la que nosotras hablamos no solo es una comunidad rural no solo es una comunidad de hombres mujeres indígenas sino es una apuesta política frente a un mundo capitalista individualista y patriarcal y esa construcción me parece mucho más rápida y con muchos más resultados si quieren que lo que han hecho los estados eso no significa exigirle al Estado que haga su trabajo exigirle al Estado que tenga propuestas exigirle al Estado que deje de destruir los territorios y de generar permisos para las transnacionales por supuesto que sí no se trata de pensar que el Estado no existe lastimosamente hay que hacer las dos cosas exigirle al Estado pero también construir desde abajo desde lo territorial desde lo comunitario muchas gracias Adriana de ello ¿no Leticia? sí, sí, sí te he visto lanzado y por eso no no te he dado ni la palabra perfecto perfecto pues a ver a mí me gustaría como también mostrar una preocupación personal y grupal que tenemos con el crecimiento de esto que estamos llamando consenso verde de los actores centrales del capitalismo hemos visto como en tiempos de pandemia las grandes empresas petroleras como Shell, Total, Oxy y las grandes extractivas como Glencore vale han sacado informes reports y han hecho sus difusiones públicas de la neutralidad climática para el 2050 vemos como el FMI el Banco Mundial todo el capitalismo financiero desde BlackRock Vanguard todos los grandes gestores de fondos están avanzando mucho en esa idea de él el consenso verde es decir otra vez como comentaba al principio la esfera de competición ahora está virando hacia lo verde y eso es altamente preocupante no sé si comentaba Ricardo es un contexto que no podemos ignorar impregna la situación actual y esto está pasando en tiempos de pandemia estoy hablando de todos estos informes que se han sacado en momentos de pandemia la Green Recovery es esta no sé si decir refundación pero sí que este capitalismo verde que ahora va a estar muchísimo más presente en Europa y que tendremos que hilar bastante fino como decía Blanca sobre todo en las críticas que establecemos porque bueno hay cosas que es verdad que el ecologismo europeo ha abogado y que ahora tendrá que criticar por ejemplo hemos hablado mucho de 100% renovables y ahora tendremos que hablar de qué manera o sea o bajo un marco de crecimiento y entonces es verdad que estamos en contextos diferentes los que estamos hablando y también tenemos experiencias diferentes nosotros le hemos dado bastantes vueltas a bueno y qué hacemos en el momento de ahora qué hacemos en el momento de pandemia y yo diría yo recogería o sea algunas las cosas que decía Adriana también pueden pasar aquí también quizás el movimiento ecologista europeo o yo me fijo en el catalán y en el estado quizás tenemos que ser más sensibles no sé si decir más sensibles pero más abiertos a la situación que vamos a vivir ahora que puede ser una crisis económica como la que vivíamos en 2008-2012 no digo que no lo seamos digo que quizás lo tendríamos que ser más porque quizás nuestros debates estarán entre Green New Deal y de crecimiento y resulta que la gente estará luchando por un plato de lentejas yo creo que esa sensibilidad tiene que estar muy presente en nuestras apuestas de ahora mismo entonces la doble estrategia que yo veo que yo también creo o sea al final estamos convergiendo un poco en estrategias duales porque algunos que venimos de pensamiento más libertario las instituciones nos dan un poco de tal pero sabemos que tenemos que hacer incidencia política aunque sea para hacer control de daños nosotros estamos haciendo incidencia en los fondos europeos para que no sean tan malísimos básicamente esa es la función que estamos cumpliendo y entramos en contradicciones porque tenemos que ir al detalle tenemos que ir a hacer al final conseguir que cambien una coma en un documento bueno qué logro es ese pero básicamente en la estrategia de incidencia política hay que hacer un control de daños en este momento porque se están moviendo cantidades ingentes de dinero que generan impactos en nuestros territorios y fuera de nuestros territorios yo creo que hay que dejarlo bastante claro que en un diferencial de tiempo muy pequeño se están legitimando un montón de políticas que nos van a durar años y sobre todo las de endeudamiento entonces eso es por una banda y también yo creo que tenemos que calificar las estrategias la revolución no va a ir por la incidencia política hacemos incidencia política para control de daños yo creo que tenemos que ser claras no pongamos yo creo que los ciclos municipalistas también nos han dado que íbamos a transformarlo todo hacia la acción institucional municipalista se ha acabado el ciclo ¿vale? hemos construido suficiente desde el municipalismo social bueno hemos construido algunas cosas pues entonces y ahí voy con la segunda con la segunda pata es toda la parte más de puramente movimentistas y ahora estamos en un momento que creo bueno que es mucho de tejer de tejer redes ya sé que esto puede parecer un poco naif pero tejer redes y cuidar los procesos que muchas veces no somos suficiente no ponemos suficiente ahínco en cuidar los procesos necesitamos ahora mismo reencuentros presenciales yo creo que apostaría por reencuentros presenciales con todas las medidas de seguridad y de sanidad posibles pero no nos volvamos obedientes porque una cosa es ser responsable y otra ser obedientes ¿no? yo creo que con con las medidas de la pandemia y tal claro a todo el mundo le cuesta ver la frontera pero yo creo que necesitamos realmente hacer reencuentros presenciales que provoquen esa reconexión movimentista ¿no? y que conectemos con esos sentires más generales de las personas que están fuera de nuestros territorios pero también de las que van a padecer ahora mismo los impactos de la crisis económica que está más que claro que va a venir ¿no? y también diría no generar una y con esto acabo no generar una jerarquía de sufrimiento es decir y me explico a veces nos sale a veces decir ¿no? la COVID es mala ¿no? o sea la pandemia es mala pues el cambio climático será aún peor bueno ese que mensaje es para la gente que está sufriendo en el día a día que sufría antes de la pandemia que ha sufrido con la pandemia o sea el sufrimiento en los momentos de pandemia ha sido muy asimétrico ¿sabéis esa foto que sale mucho de las olas? que sale la ola de la COVID y luego sale una ola del cambio climático yo creo que estamos en un momento de que tenemos que tenemos que ser como mucho más sensibles a esa reconexión con los padeceres y los sentires de la gente creo que el movimiento ecologista podemos hacer si es un momento que se está abogando por lo verde evidentemente tenemos que salir ahí y decir que lo verde no es solamente verde como decía Adriana sino que es todas esas cosas multidimensionales por las que apuesta el ecologismo el ecologismo de clase y el ecologismo social pero es importante como conectar con los sentires más generales de la gente que ha padecido y que padecerá estamos incluidos no me saco también de las que también padecedemos esa precariedad que está por venir bueno bueno un poco eso vale estamos ya en el momento de pasar a la parte de preguntas a ver las preguntas que han ido haciendo en el chat muchas gracias muchas gracias a todas por vuestra sinceridad y claridad gracias Leti por esta última pregunta y ahora sería Fernando que ha ido recopilando las preguntas y quiero que las tiene por ahí más o menos organizadas Fernando puedes ir introduciendo las preguntas sí estoy conectando vale para que se me vea también sí hola hola a todas la primera pregunta que nos ha surgido es una que estaba pendiente y la lanzo aquí es una pregunta para Ricardo uno de los pilares de esta agenda es la desmaterialización quienes defienden esta tesis proponen mantener la lógica del crecimiento económico pero dependiendo cada vez menos de la energía fósil y de otros recursos materiales de forma que siga creciendo el PIB sin un aumento del CO2 atmosférico y sin agotar los recursos materiales a ver Ricardo podemos aspirar a una desmaterialización de la economía es decir a seguir creciendo económicamente al tiempo que reducimos el impacto ambiental y las emisiones de EGEI ¿no será que esa desmaterialización asociada al crecimiento del PIB de los países más ricos se produce porque se deslocaliza el trabajo productivo y se incrementa el extractivismo y la contaminación en países pobres? aquí la pregunta vale gracias para la pregunta sí la verdad es que la relocalización de las emisiones de dióxido de carbonio a través de la relocalización de las actividades productivas es un fenómeno que en las últimas décadas ha tomado siempre más importancia entonces para explicarlo en palabras sencillas podemos decir que las fábricas están en muchas de las fábricas están en países del sur global pero los bienes producidos son consumidos para los ciudadanos de los países del norte entonces de esta manera las emisiones necesarias para la producción se descargan al país donde se hace la producción en lugar del país donde se hace el consumo donde los bienes son consumados y por tanto podríamos decir que algunos países importan emisiones mientras que otros países las exportan a través de los flujos de materias primas en el mercado global entonces a partir de esta consideración muchos investigadores y activistas argumentan que es necesario cambiar la forma en la que registramos las emisiones ya no atribuyéndolas al país en el que se produce una mercancía sino al país en el que se compra la mercancía entonces un sistema de contabilidad de este tipo proporcionaría una imagen más realista de la responsabilidad de varios pueblos de provocar el cambio climático porque la huella de carbono de una persona no es tan en función de lo que esta persona produce sino más de lo que esa persona consume entonces por ejemplo los europeos en media cada europeo cada año consume una media de una tonelada de dióxido de carbono sin ser considerado responsable de eso en las estatísticas entonces lo que ha pasado es que con el proceso de industrialización por ejemplo en Europa muchas de las emisiones han sido delocalizadas en otros países de hecho mientras que la UE redujo sus emisiones territoriales de cerca el 20% desde los años 90 si tenemos en cuenta las emisiones de consumos encontramos que la reducción fue solo del 5% entonces parte de ese desacopamiento entre las emisiones y el crecimiento económico es simplemente como se puede decir es una ilusión porque simplemente no estamos tomando nota de todas las emisiones de las que nosotros somos responsables bien algún ponente más alguna ponente más quiere decir algo sobre el tema de la desmaterialización si igual añado una pequeña cosa que es también que cada vez más nos encontramos con un triángulo en eso o sea extracción en el sur global manufactura en China y consumo en Europa ¿sabéis? o sea es decir hay que hacer esa idea de triángulo y lo que conecta los triángulos son cadenas globales de suministro con proyectos e infraestructuras gigantescas como el Belt Road no sé si conocéis este megaproyecto bueno megaproyecto de megaproyectos chino para poder traer productos manufacturados a Europa y a África es decir que cada vez más nos encontramos pues eso extracción de por ejemplo de coltán o de cobalto en el Congo pero el 30% de la manufactura global lo hacen cuatro fábricas en la China y ahí se aceptan luego tecnología renovable para exportar la Europa solo quería en la dirección a ver Blanca Adriana ¿queríais añadir algo o pasamos a las preguntas que se han ido produciendo en el chat sobre las cuatro primeras preguntas que se han formulado? por mí pasamos a las preguntas muy bien bueno como Adriana no dice nada pasamos a las preguntas si quiere decir algo lo puede decir ¿vale? mirad ha habido preguntas con respecto a las preguntas del chat ha habido mucha cuestión alguna cuestión en el tema de las preguntas pares las preguntas una y tres parece que han sido como como muy de pasada o ha quedado lo suficientemente claro para no para no influir más ¿no? entonces con respecto a la a la pregunta número dos ¿vale? que lo primero es que Concepción Díaz ha subrayado que el capitalismo se reinventa la nueva versión del capitalismo es lo que han llamado economía verde y la tendencia parece que lejos de ser una economía justa se puede convertir en fascismo o sea que empieza a meter una nueva variable y después ha habido un debate en el chat un pequeñísimo debate en el chat sobre el tema de las zonas de sacrificio que un proyecto una idea que ha sacado Carmen López Zayas que ha dicho la Unión Europea habla de zonas de sacrificio aquellas de donde se extraerán las materias primas para conseguir alcanzar el pacto verde lo de las zonas de sacrificio también está ocurriendo dentro como en Extremadura con las minas a cielo abierto para conseguir materiales para la renovable los coches eléctricos etcétera ¿vale? y Daniel Perdiguero ha preguntado expresamente ante esta versión de las zonas de sacrificio lo siguiente han especificado exactamente dónde estarán esas zonas de sacrificio casualmente no caerán en su mayoría o incluso totalidad fuera de las fronteras europeas ¿verdad? y alguien es Juan Matutano ha especificado por terminar con este tema de las zonas de sacrificio que voy a dar pie a que podáis hablar de ello ¿vale? en Andalucía hay proyectos solares por decenas y seguramente me quedo muy corto entre las asociaciones ecologistas tenemos una profunda preocupación porque en muchas ocasiones afectan a zonas cerealísticas con especies en peligro además hay nuevas leyes que facilitan su uso saltándose las garantías y normativa ambiental es decir el sur de Europa será una zona de sacrificio seguro y hasta aquí voy a hablar de esto como este es un debate que se ha producido me gustaría que lo comentara y si nos importa o si alguien tiene algo que decir a mí sí me gustaría perdón Adriana dale sí para no yo no voy a hablar mucho de las zonas de sacrificio aunque entiendo que la viayala ha debido ser ancestralmente una zona de sacrificio yo lo que quería hablar es sobre que el patriarcado el sistema se reinventa se recicla y se recicla justamente consumiendo consumiéndose los discursos que salen de las organizaciones sociales de los pueblos no solamente se está comiendo este discurso de la economía verde para plantear su nuevo rostro sino también el del feminismo entonces todo lo que se llame feminismo se asume que está bien y no es así hay un feminismo que es muy cómplice de las lógicas del sistema patriarcal capitalista un feminismo que nos habla también de desarrollo este feminismo que habla de la consulta previa a los pueblos por ejemplo cómo si se tratara de consultar qué les parece vamos a destruir su territorio todos de acuerdo entonces digamos y no hace un análisis de cómo tiene que ver eso con el mismo sistema patriarcal que crea hasta sus propios instrumentos para hacernos creer que estamos de acuerdo con vivir en estas lógicas de explotación y de poca dignidad entonces está el feminismo y también están las lógicas indígenas esto para no idealizar ningún discurso ni el de la economía verde del ecofeminismo ni del feminismo mismo ni del de los pueblos indígenas porque también hay hermanos hermanas que son indígenas y que se han hecho pactos con las transnacionales también eso quería decir Blanca ¿tú querías decir añadir algo? de la serie de preguntas y comentarios que has mencionado a mí me gustaría mencionar algo brevemente sobre el tema del fascismo ahora no me acuerdo cuál era la frase sí me he conectado con un par de ideas que quería que quería comentar bueno ¿sabéis? el tema del ecofascismo es así como muy complicado y complejo como para abordar aquí ahora ¿no? pero sí que esa mención a mí me ha hecho recordar dos cosas una es que que bueno ya ha salido aquí ¿no? que hoy día es evidente que todas las soluciones que existen sobre todo desde el punto de vista del consumo son enormemente elitistas ¿no? o sea creo que lo tenemos claro ¿no? pues hoy día una persona puede llevar una vida de bajo impacto ambiental consumiendo ecológico y local no consumiendo plástico teniendo un vehículo eléctrico y tal solo si es rica eso es un hecho ¿no? y creo que también como ciudadanía debemos reclamar que las soluciones sean justas y sean universales esto tiene que ver con el fascismo porque precisamente el crear soluciones ecológicas o buenas para el medio ambiente pero que no son justas es ahí el sustrato del fascismo ¿no? bueno pues así pasó con los chalecos amarillos y así creo y creo que esta es también una de las explicaciones de la derechización del medio rural ¿no? se sienten el medio rural se siente enormemente amenazado por una serie de normas que son buenas para el medio ambiente que no han sido consultadas con la ciudadanía que por supuesto no tienen en cuenta al medio rural aunque sea el 60% del territorio y eso provoca reacciones de de volver ahí al cascarón y en este caso bueno pues de la derechización del medio rural y creo que también a cuento del tema de las de las renovables ¿no? pues pasa esto ¿no? el desarrollo de las renovables totalmente a lo loco sin planificar sin ninguna participación ciudadana en manos de cuatro empresas que ya está generando un montón de impactos Matu nos menciona los la solar en Andalucía pues los eólicos en la cornisa cantábrica y tal pues evidentemente están generando una gran oposición social y yo creo que también como movimientos sociales debemos estar ahí atentas a que esa oposición sea realmente constructiva asumiendo que es que las renovables hay que ponerlas en algún lado y que no vamos a seguir sacando el petróleo a Nigeria y que en algún lugar tendremos que poner los molinos y los paneles solares y no caer en esa lógica no a mi alrededor pero sí en otros lados y que también las políticas verdes mal hechas como son las renovables en el Estado español clarísimamente también son una también son lamentablemente un sustrato para el ecofascismo ¿no? esa defensa de la naturaleza de la biodiversidad de lo español de lo local de no sé qué estas lógicas de mercado verde también ahondan mucho por ahí y creo que debemos estar vigilantes de las zonas de sacrificio os las dejo a las demás Venga pues igual intento hablar algo de las de las zonas de sacrificio porque es verdad que nosotros hemos hemos estado mirando un poco en términos de tecnología ¿qué territorios serían más afectados por según qué tecnologías eso es muy complejo hay muchos estudios yo creo más científicos y académicos que ponen encima de la mesa dijéramos toda la parte más metabólica pero luego no resuelven tanto en las zonas de extracción supongo que por la dificultad entonces es difícil ver qué será realmente o sea qué porción y de dónde se extraerán muchísimos recursos aunque hay algunos datos bastante claros lo digo porque eso depende de tecnologías y subtecnologías es un tema bastante complejo y ahí también agarro lo que se ha comentado sobre los virajes del capitalismo o sea los bandazos o sea un sistema que es muy dependiente de una matriz fósil que es decreciente va a ir dando bandazos a diferentes lados tiene esa capacidad de dar bandazos con una capacidad de financiación muy fuerte por tanto ir a tecnologías y subtecnologías que irán virando necesita muchas opciones abiertas necesita que se estudien muchísimas opciones con diferentes materiales críticos relacionados y lo digo para poner la complejidad en todo en todo su 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 abanico pero sí que hay verdad hay muchísima concentración por ejemplo de materiales en la zona de Katanga de la República Democrática del Congo en un país con unas con una situación muy grave o sea es el África del África si miráis los indicadores en el Congo pues es es un es un país con unos indicadores así más generales de macroeconomía y de microeconomía muy 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 jodidos y entonces aparte de eso pues tenemos el triángulo del litio también el níquel en Indonesia o sea hay como unas materias primas críticas repartidas por el mundo que serán muy demandadas yo creo que aquí habría una reflexión porque muchas veces hablamos y yo también he sido preso de esa de esa realidad ponemos números ¿no? vemos cómo hace cómo hacemos la transición en el 2050 y decimos no habrá suficiente cobalto no habrá suficiente litio ¿no? hacemos esos números y no nos damos cuenta sé que no nos damos cuenta pero en esa reflexión no está a la vez que cada tonelada extraída tiene impactos ahora y ha tenido ya impactos históricos o sea no es solamente el hecho de proyectarlo hasta el 2050 es que relaciones entre iguales queremos tener con los trayectores de extracción ahora mismo necesitamos esas esas materias primas y bueno y bueno esto sería como un debate muy muy amplio seguro que con Adriana podríamos profundizar mucho en este debate sobre cómo pasar a procesos post extractivistas estamos muy encallados con el tema de las materias primas críticas es un debate muy complejo un debate muy complejo también dentro del ecologismo por todo esto de la transición verde planteada como sin un marco en un marco de crecimiento y con renovables o con tecnologías verdes el marco de crecimiento con tecnologías verdes es altamente extractivo como hemos comentado y lo que está pasando ahora mismo en el estado español en Cataluña tenemos el mismo problema ahora tenemos una proliferación de proyectos de macro proyectos eólicos y hay una posición muy fuerte de la gente que defiende su territorio sobre esos macro proyectos y creo que es muy difícil atacar la tecnología porque la tecnología renovable respecto a la fósil está a años luz o sea hay una progresión impresionante pero también genera impactos eso es la verdad entonces yo creo que aquí hay que abordarlo más hacia hay que abordar el debate desde la parte democratizadora transformadora y el modelo es que es exactamente el mismo o sea ahora estamos con Capital Group estamos con Iberdrola estamos con las grandes empresas promoviendo renovables en el estado español y creo que ahí se podrían hacer muchas cosas porque creo que hay capacidad para levantar un modelo energético o sea hacer planes primero de también o sea trabajar fuerte en lo que sería el decrecimiento del consumo energético que esa sería la primera pero luego para democratizar el sector que era una de las cosas que se decía que se harían desde las instituciones también no abundo más en eso pero entonces esos territorios de sacrificio nosotros en Cataluña el territorio de sacrificio es Tarragona porque ahí hay dos nucleares está el Castor o sea tenemos todas las las infraestructuras fósiles y contaminantes en la zona con menos PIB de Cataluña eso es lo que ha pasado históricamente y claro no quieren saber nada de ponerles una intensificación eólica en algunas de esas comarcas Gracias por la aportación y ahora mira son las 7 teníamos previsto terminar a las 7 pero me dicen que podíamos alargarnos quizás 10 minutos porque hemos empezado un poquito tarde si os parece paso las cuestiones más candentes y en último extremo tratamos de hacer llegar a las preguntas que nos queden pendientes para ver cómo las vamos a poder o cómo las si tenéis alguna aportación a esas preguntas para poder completarlas en un futuro porque estos estarán en la web o lo que os parezca si os parece bien estas opciones en la web sí que ha habido una candencia muy candente un debate a raíz de alguna expresión de Blanca vale entonces lo paso te lo digo porque las personas nos están diciendo sí he leído y por supuesto entiendo la crítica pero también sí me gustaría matizar yo quería transmitir es que por ahora muchas de las soluciones transformadoras que vemos que serían ese futuro poscapitalista en el sentido de que establecen nuevas relaciones económicas nuevas maneras de producción y de consumo etcétera ponía el ejemplo de los grupos de consumo de los que seguro que aquí muchas formamos parte lo que me gustaría lo que quería poner sobre la mesa es el limitado impacto que tienen respecto a la gran escala de los cambios que necesitamos hacer lo mismo que hablaba en términos de hectáreas en el caso de los huertos urbanos que no tienen una aportación significativa evidentemente en la superficie agrícola pues también si piensas en los grupos de consumo pues no me sé la cifra pero estamos hablando de miles de personas consumiendo local y el cambio que necesitamos hacer es del orden de millones de personas consumiendo local y necesitamos que no solo yo y mis amigas consumamos ecológico sino que mi madre y mi vecina también consuman ecológico para alcanzar ese cambio y en ese sentido creo que también es interesante pues hacer un poco no tanto autocrítica sino el plantearnos que como movimientos sociales como personas o colectivos que nos autoorganizamos también tenemos que tener en cuenta esa perspectiva el que lo deseable lo necesario en la próxima década es que si cambien la manera de producir y consumir alcance una escala de millones de personas eso implica también nuevos mecanismos los grupos de consumo por ejemplo han alcanzado claramente su tope no hay más gente por lo visto dispuesta a pasar sus tardes gestionando su compra y por eso aparecen los supermercados cooperativos como una alternativa más amable que sigue manteniendo los preceptos de lo local lo ecológico sin pesticidas etcétera pero que permiten acercarse a esa forma de consumo no solo a las personas más concienciadas y militantes y digamos de paso con recursos intelectuales económicos y de cualquier tipo para consumir de esa manera sino el pensar en soluciones que estén al alcance de gente que está menos politizada y que tiene menos recursos económicos y menos recursos de tiempo también o de formación o de lo que sea para practicar activamente un consumo más acorde con nuestros tiempos vaya bien pero una cosa la pregunta al millón la ha puesto Daniel perdigones aquí hace un rato no vaya a ser yo dedicaría esto a eso iba a eso iba a lanzar las dos preguntas a raíz de esto que está diciendo por un lado por un lado ante Eduardo la persona de de la organización que ha hecho la primera pregunta ha preguntado también al final tal y como tú has planteado Blanca ahora el problema que tenemos es de plazos si como parece la crisis energética ya está aquí encima no deberíamos estar ya incrementando la resiliencia social pasando de las instituciones y creando procesos autogestionarios que sean referentes ante el colapso nunca vamos a cambiar las 30.000 hectáreas bajo plástico hasta que el colapso lo permita y hay que estar preparados para ello se trata de crear claramente una vanguardia revolucionaria siento no estar de acuerdo con Blanca desde arriba nunca se cambiará el modelo agrícola lo podemos cambiar desde abajo cuando la crisis se profundice eso dice Eduardo y ahora por otro lado la pregunta del millón que decía Blanca la lanza Daniel Perdiguero que es un poco un poco lo global que engloba todo lo que estamos diciendo a mí me gustaría saber dice Daniel Perdiguero después de la intervención de las cuatro personas ponentes incluyendo los puntos de vista de crecentista y del feminismo comunitario ¿creéis que hay consenso entonces en que la alternativa o modelo socioeconómico que sea poscapitalista debe ser necesariamente ecosocialista? ¿que pase por socializar al menos varios ámbitos de la vida económica que actualmente están liberalizadas? y nos da las gracias entonces dejo aquí estas dos visiones porque creo que es un poco el resumen de todo y si tenéis que decir algo pues hacerlo ahora en cinco minutos y nos despedimos yo he hablado mucho con pies y esta es la pregunta del millón bueno yo yo creo que es necesario que se plantee otro sistema otra forma de vida que es urgente que es suficiente de maquillar la cara del sistema con distintos discursos ¿no? ahora lo que siento es que hay una pérdida de esperanza de que eso sea posible ¿no? y aunque no sea posible tenemos que hacer lo posible porque no hay otra forma de vivir que no sea crear otro sistema no capitalista y no destructor de este territorio o sea en el sentido como no es posible seguir viviendo en este planeta con la explotación de la tierra los territorios y los cuerpos como se está haciendo hasta ahora Ricardo Alfonso ¿queréis decir algo sobre estas preguntas del millón que ha bautizado Blanca? Sí igual un par de comentarios es un comentario sobre el comentario que se hacía antes más o menos que versaba sobre prepararnos para el colapso a través de experiencias autogestionarias creo que bueno era un poco esto ¿no? se hacía una reflexión ¿no? muy desde abajo y tal con la que yo por ejemplo puedo comulgar y puedo estar sumamente de acuerdo lo que pasa es que en ese tránsito yo lo que veo es que gente que no está para nada en nuestra movida ni está en nuestra historia se queda por el camino aquí hay que hacer muchas o sea no sé cómo decir el rescate de personas que viven en la exclusión social o que viven en situaciones extremas de pobreza en nuestros territorios no sé cómo abrazarlas para atraerlas a esos procesos autogestionarios que se preparan al colapso cuando sus discursos se basan más en la supervivencia del día a día igual estoy simplificando mucho y sé que esto daría para una discusión mucho más amplia pero esa es la duda que me viene siempre cuando hacemos esos planteamientos que yo también los hago por eso digo que a veces la incidencia política en las instituciones más allá de que no creas hace control de daños o sea si ahora por ejemplo en Cataluña hemos conseguido que haya una ley de alquiler que no echa a la gente pues mira pues habrá una gente que no la echará en otra de pobreza energética de pobreza energética que al final se ha conseguido que las empresas asuman una deuda de familias que no podían pagar sus facturas es revolucionario es un control de daños pero por ejemplo hay gente que ha podido tener luz durante un par o tres de años lo digo que creo que tenemos que compaginar esas ideas que son muy nuestras que son nuestras propuestas vitales yo diría o sea de que nuestra vida transita por esa realidad y que nuestros objetivos son esos con otras realidades que no tienen demasiado que ver con eso y ya sé que esto seguramente no me acuerdo la persona que lo ha dicho pero seguro que quería replicar y habría un debate ahí y luego sobre lo del consenso sobre el consenso pues no sé yo me estaba releyendo una y otra vez la pregunta porque pensaba claro cada palabra para cada uno es un concepto diferente entonces qué quiere decir ese concepto qué quiere decir consenso si nos tenemos que preocupar tanto por que haya un consenso una alternativa si es en singular o es en plural entonces no acaba de resolver pero sí que es verdad que hay 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 que construir o sea yo creo que las sociedades han de ser poscapitalistas pero también tenemos que hay una parte anticapitalista que es de confrontación y hay una parte no capitalista que para mí representa mucho los pueblos originarios que su vida ha estado en un marco no capitalista que pueden inspirar evidentemente aquí vimos un contexto totalmente diferente pero yo creo que eso la compaginación entre el anticapitalismo las ideas poscapitalistas y la inspiración no capitalista puede construir esa sociedad y sobre la segunda parte que dice socializar al menos varios ámbitos de la vida económica que actualmente están liberalizadas que están liberalizadas y que están financiarizadas pues seguramente pues seguramente sí pero claro no solamente son varios ámbitos de la vida son muchos ámbitos de la vida incluso los que están ignorados como los trabajos reproductivos que no están ni liberalizados ni nada simplemente están invisibilizados y que son el soporte de la economía productiva o sea hay un trabajo bastante fuerte también de despatriarcalización de las ideas de ese tránsito hacia el futuro económico ya sea ecosocialista o sea lo que sea no sé si he resuelto la verdad es que lo he lanzado tal como lo pensaba sí yo estoy también de acuerdo con Alphonse entiendo lo que dice Daniel como que evidentemente hay ámbitos de la vida que no deberían estar sujetos a las leyes del mercado y en ese sentido es evidente pues que la educación la sanidad la energía la alimentación y tal el tener un enfoque de derechos no sé si eso lo llamamos socializar si eso es ecosocialista pues yo que sé esta terminología pero que desde luego deben estar fuera de las lógicas de mercado y deben estar planteadas como derechos pues llamarlo socializar o lo que sea y a mí me parece fundamental y creo que si hay un consenso en el que seguramente estamos es en las aportaciones bueno pues no sé si el feminismo comunitario o de la economía feminista el sacar a la luz lo reproductivo y todo el trabajo de cuidados para mí es algo que también como recientemente la pandemia y la cuarentena ha puesto como muy como muy claro y desde luego no hay futuro poscapitalista sin que los trabajos de cuidado de la vida estén realmente en el centro de las políticas yo la primera no hemos mencionado mucho este asunto bueno Adriana sí por supuesto pero para mí tan importante como lo verde como respetar los límites del planeta es el sacar el trabajo reproductivo a la luz ponerlo en su valor y que sea pues básicamente yo me imagino así el futuro poscapitalista en el que los cuidados de la vida y como decía Daniel y que ciertas cuestiones están alejadas de la lógica del mercado Adriana tú querías decir algo porque te he visto así vale entonces son las 7 y 10 nos gusta empezar a su hora y terminar bien sin que muchas de las personas que han estado aquí se tengan que ir yendo porque no estamos en horario y nos gustaría primero agradeceros a los ponentes por la preparación por la atención que habéis tenido con nosotros por estar aquí por ilustrarnos y y por facilitarnos las cosas de este momento de esta manera tan agradable también agradecer a todos los participantes porque han sido muy muy respetuosos y aporta y también aportando cosas en el chat y hay una frase que ha dicho Juan Matutano que me parece que resume un poco y que nos parece muy bien para despedir o para que nos llevemos esta idea y es que dice Juan Matutano si nuestras ideas tanto ya sea colapso de crecimiento que tienen unas connotaciones negativas para personas ajenas a nuestros movimientos no las podemos transformar en sueños algo que hacen muy bien desde el Green New Deal no podremos atraer a ese resto de personas ¿no? Entonces a partir de ahí quedamos con la idea de convertir todo este debate y esta idea en sueños y en hacerlos realidad ¿vale? Muchísimas gracias a todos y en el chat por ejemplo pues están dando las gracias por todos lados y podéis ir viéndolo de el placer que nos supone es a todos contar con vosotras y poder compartir este ratito muchísimas gracias y nos seguimos viendo porque nos vamos a hacer falta unos a otros a vosotras gracias por organizarlo un placer inmenso y a las compis de ponentes muy inspirador me ha encantado compartir con vosotras mesa o pantalla gracias a todas a todos gracias muchas gracias muchísimas gracias cuídense que nos veamos en persona en persona que armemos cosas muchas gracias hasta luego gracias seguimos seguimos aquí haciendo cosas muchas gracias a todos próxima presencial cuando queráis sí hijo gracias por mencionarlo Alfonso que ya podéis abrir cámara sí sí presencial podemos abrir cámara a todo el mundo presencial presencial las siguientes podemos ponerlo en vista galería y así nos vemos todas a ver si vemos un momento eso vemos un momento las caras a las treinta y tantas personas que quedan por aquí wow cuánta gente a ver las personas de la organización podéis decirnos cuántas personas hemos estado porque yo he estado pendiente del chat y no he visto no he podido ver a los demás pero para que todos nos hagamos una idea de la globalidad hemos estado a cincuenta personas en zoom lo pasa que como era también estar en youtube pues ahí no lo controlo yo marco o sergio youtube chao dale dale no lo estuve mirado todo el rato nueve vi algún pico pero bueno hemos tenido un primer problemilla esta vez era bueno nuestra novatada nuestra primera vez y ha costado arrancar el youtube mira que habíamos hecho pruebas pero bueno para el miércoles ya esperemos que vaya de arranca así que en youtube se ha ido se ha ido compartiendo a partir de casi a la primera hora pero luego lo colgaremos completo que se ha estado grabando por aquí y de hecho vamos a darle ya vamos a dejar de grabar por aquí un saludo vamos a dejar de grabar